Sábado 24 de noviembre, cumpleaños de Gabriel Vega, Jardín Flor de Cerro, en Cerro Silvestre de Reynán. Iniciamos la actividad en Cantadera, con Eddie Cárdenas, Zacarías Marín, Elis Prúa, Tojito Vásquez, Lili Zamaniego y Fran Gutiérrez. Y al caer la noche, el cantante del amor, Lucho Rey de Ceras y los nuevos selectos. Sábado 24 de noviembre, Jardín Flor de Cerro, en Cerro Silvestre de Reynán, Cantadera y Lucho Rey de Ceras. Invita el cumpleaños Gabriel Vega, patrocina la distribuidora RRG.